Usted es una persona que tiene muchos talentos, pero ¿qué tiene que hacer? Sáquenos, papá, sáquenos, porque mientras usted no lo descubra, nadie lo va a descubrir por usted. Este corazón no se cultiva con sativa, pero mira que me gusta mi sentir, esta vibra positiva. Esta vibra que me aleja del espanto, del llanto, de ya no aguanto tanto. Me levanto y camino con esto, sintiendo un corazón gigante y modesto. No me molesto de las cosas y todo marcha bien, sé con quién, pero no se confíen, cuando no hay quien los guíe. No se pién, es difícil andar en los curos si no hay quien vigile tu espalda, tu aguarda, tu espada, tu retaguardia. Un guardián, un vigía, luchador que protege mis días, mi vibra positiva, alejame de melancolía. Busco, ¿quién me aleja y siento? Un corazón gigante latiendo, un corazón me encanta latiendo. Latiendo, lo cultivo con sativa y voy sintiendo, y atiendo. Cada mañana hay amadas de un sentimiento nuevo, pero tienes que ser sincero, si no serán las causas de tu entorpecimiento. Vibra positiva, por favor, cuida de mi crecimiento, a veces no quiero, pero miento y me lamento. Me atormento en la gota de sufrimiento, que de la mía vida me arrepiento. Pero el aprendizaje en mi cimiento, de nada servirá si me molesto. Si me molesto, me desconecto y a todo le pierdo el afecto. Corazón, dame palabras de aliento, que me falta inspiración, para este cuerpo que ya camina casi muerto. Y en este desierto hay muchos carroñeros, Babilonia y sus olores perdidos. La causa de todos mis mareos, estos contaminados sigo viviendo atormentado. Por todo lo que está pasando, a la Pachamama la estamos matando. A mi esta negatividad me sigue latimando, sigo aguantando, codo a codo luchando. Y esa vibra positiva, que esta música me ha dado, hace que este corazón gigante me depare y siga latiendo. Busco quien me aleje y siento, un corazón gigante latiendo. Un corazón gigante latiendo. Latiendo a cada paso fuerte y a cada paso firme. Y sin egoísmo y que mi ser lo firme, lo afirme, confirme. Y sin decirle a este quiero, pues yo no quiero irme. Me siento diferente este día que me levanto y me propongo. Con este potencial los errores los convoco. Me pongo a pensar en el futuro, sé que el camino es duro. Vibra positiva, quítame del conjuro. Brilla en mi camino, se lo juro. No sigo para adelante, porque no es tener la respuesta correcta. Seguir en la recta y decir que si doy con el alma, que el alma no cuesta. Busco quien me aleje y siento, un corazón gigante latiendo. Un corazón gigante latiendo.